Nada de entretenida, al contrario, miedo y disesperación fue lo que vivieron la tarde de este lunes personas, sobre todo niños, que esperaban pasar un grato momento en la montaña rusa Galaxy en Fantasilandia. Cuando eran pasadas las 7 y media de la tarde, la angustia y el miedo se desató a 15 metros de altura. La montaña rusa dejó de funcionar dejando suspendida a 15 personas, mientras sus familiares con impotencia veían la escena sin lograr ayudarlos. 40 minutos que parecieron eternos y hasta ese momento un plan de emergencia improvisado que solo se traducía en funcionarios que trataban de soltar un carro que había quedado atascado. El cual más tarde logró ser liberado, pero con consecuencias para 3 de las 15 personas que permanecían en la montaña rusa, quienes fueron golpeados con dicho carro. Pero sería tras la llegada de bomberos cuando las personas pudieron ser bajadas. Mediante escaleras telescópicas de 3 carros especializados de rescate de altura, uno a uno fueron liberados y puestos en tierra firme. Dentro de los lesionados todos de carácter leve, hubo una joven identificada como Karen Soto de 22 años, quien resultó con esquince cervical y fue trasladada hasta el hospital del trabajador. Ahora le aplicamos provisión de funcionamiento al equipo, exclusivamente al equipo. La empresa aún no tiene claro cuáles son las causales que provocaron dichos desperfectos en atención a ellos. Como aún se está estudiando la situación desde el punto de vista técnico, hemos considerado que existe un riesgo inminente para la seguridad y salud del público asistente. Eran tres carros, nosotros quedamos mirando para abajo y cuando nos soltaron, bajamos con velocidad y chocamos uno. A ese que chocamos, como que lo empujamos para que más que nada andara y a donde agarró velocidad, el último carro que estaba abajo, al que chocamos nosotros, chocó al que estaba abajo. Un accidente que trae al recuerdo de hace prácticamente un año atrás cuando en el mismo centro de entretención falleció una joven de 19 años de edad mientras se encontraba sobre el juego Boomerang, una montaña rusa extrema. En la ocasión la joven se desvaneció y posteriormente falleció producto de una falla cardíaca. En la ocasión familiares denunciaron negligencia por parte del recinto, esto por la demora a la atención de la emergencia. Y esta vez algo parecido reclaman y en tela de juicio se pone el protocolo aplicado, si es que hubo alguno. Aquí deben haber estándares y deben haber normas que sean clarificadoras para las empresas de cómo actuar frente a un incidente. Y creo que ahí estamos con una debilidad importante. Un ejemplo muy simple, puede quedar a discreción de una empresa si llama o no llama a los organismos de emergencia. Otra de las deficiencias que observa este profesional y por el cual se explica la falta de fiscalización para prevenir este tipo de accidentes o fallas corresponderían a que no existe un organismo regulador específico. Si bien está en manos de la Ceremia de Salud, esto debería ser competencia de los municipios como ocurre en otros países. ¿Hasta dónde es eficiente que una autoridad regional sea la que fiscalice, principalmente considerando la extensión del territorio y la gran variedad de fiscalizaciones que se debe hacer? ¿Tenemos una Ceremia de Salud que en Semana Santa fiscaliza la situación del pescado y los mariscos? Sin duda una tarde de diversión que no tuvo nada de eso para estas 15 personas y sus familias. Y una falla mecánica que debería abrir el debate respecto a la seguridad que ofrecen estos juegos y el establecimiento de normas que regulen los protocolos para enfrentar una emergencia como esta.